Sí, por favor. Y al final, sí, no es que nos ha sorprendido el rival, porque sabíamos que ellos podían hacer un partido así, pero un poco, lo que hicieron, lo que corrían, lo que lucharon, pero es así, como tú dices, al final es un sabor particular, y venimos aquí, un viaje largo, y conseguimos este trofeo que era importante para nosotros. Hola Cinedine, enhorabuena por el título, soy Jaime Rodríguez del Mundo. Bueno, quería que echaras la vista atrás en este año, los 11 meses y pico que llevas en el Madrid, con tres títulos, todo ha salido de cine. ¿En qué momento, tú dónde pondrías el momento clave? No sé qué partido, qué día, no sé si fue después de aquella derrota contra el Atlético de Madrid, si fue a la vuelta de Wolfsburgo, no sé si tienes algún día donde tú crees que cambió todo, o que realmente empezasteis a remar todos a la vez, o no sé si tienes alguna fecha clave en tu memoria. No, una fecha de memoria para decirte, no puedo decir, pero lo que sí, lo que estamos haciendo de todas formas es mejorar, estamos mejorando en cada cosa. Claro que a veces sufrimos y no jugamos como se debe, pero esto dentro de un partido es lo normal. Lo bueno es que nosotros, en lo que hacemos, somos muy positivos. Sabemos que en cualquier momento podemos hacer daño al rival, sabemos al mismo tiempo que debemos y sufrimos, pero al final, cuando tú estás positivo y piensas que puedes conseguir, al final lo consigo, porque somos un equipo con mucho talento. Mucho talento. Hola, buenas noches. Primero felicidades y después quería preguntarte, ayer hablaste un poco, pero no llegaste a concretar. Hace dos años ya formabas parte del cuerpo técnico, eras adjunto de Ancelotti, y la segunda parte de la temporada, después de la victoria en el Mundial de Clubes, el equipo bajó. Quisiera saber cómo tenéis planteado, para que no se vuelva a repetir, si fue un problema físico, si fue un problema de lesiones. Gracias. No sé exactamente, pero ahí pasó, ¿sabes? Ahí se queda ahí. Sí, sabemos que ha pasado eso, y es bueno que tú hablas de eso, porque puede pasar, en cualquier momento puede pasar eso. Pero yo lo que creo, y lo que nosotros de todas formas creemos, es que va a ser muy largo, va a ser complicado, va a ser difícil. Es decir, la única cosa que yo creo, es que lo bueno y la suerte que tenemos ahora, es que vamos a descansar un poco, y luego cuando vamos a volver, vamos a trabajar. Porque yo creo en el trabajo, y los jugadores creen en el trabajo, y si trabajamos, ¿por qué esto va a cambiar? No creo. Sí, la señora, creo que en el japonés ahora. Ah, sí. Sí, por favor. ¿Alguno de ellos a la liga española? Eso, y mejor dicho, la segunda, que a lo mejor sí hay jugadores que pueden jugar en la liga, porque son muy buenos. Luego, yo me quedo con mis jugadores, que tengo una plantilla de 24 jugadores, y ya es mucho. Gracias, Zidane. Gracias. Gracias. ¿Te he preguntado por la ficción madridista si esperaba más? No sé, sé que había mucho madridista, mucha gente que apoyaba al Madrid, eso sí, y lo que puedo ahora decir es dar las gracias a toda la gente que estaban detrás del equipo. Pero también yo creo que había público también japonés, y para el rival, claro. Bueno, había un poco para los dos equipos. Bueno, el mensaje es el mismo. Si tú tienes ilusión, si te gusta trabajar y si tienes algo para esta profesión, hay que trabajar, hay que seguir y pensar que un día puedes llegar a un gran club. Sin hablar del Real Madrid en particular, pero claro que es un sueño para todos los jugadores. Ha sido mi sueño también cuando estaba jugando yo al fútbol, de llegar a un club tan grande como el Madrid. Entonces, hay que pensar que se puede conseguir, pero siempre con el trabajo. Bueno, ya, ok. Ok, no problema. Sí, tú, enhorabuena. José Félix Díaz del Diario Marca. Te quería preguntar, ha habido un cambio de manera de jugar, ha jugado con tres centrales, me da la sensación durante un rato. ¿Era una solución de emergencia? ¿Porque veías perdido el partido? ¿Era una solución que se podía...? No sé, quiero que me expliques un poquito ese movimiento. Sí, hemos tenido este cambio porque, lógico, cuando tú pierdes, cuando tú estás debajo, había que cambiar, había que hacer algo y hemos jugado con Marcelo y Dani más arriba. Pero claro, es que al final, jugando así, los dos pueden hacer solo 30, 35 minutos, porque jugando 90 minutos así es complicado. Pero nos ha salido bien, porque además con los tres centrales, con casi Sergio y Rafa lo hicieron muy bien, con los dos de arriba, que corrían como motos. Como motos. Y nada, era este cambio, había que hacerlo y conseguir. Luego, es que se puede repetir, claro que se puede repetir. Hola, míster. Aquí, atrás, Antonio Muelas, Radio Nacional de España. Echas la mirada atrás, 2016, hace 11 meses que cogiste el equipo, concluyes el año, campeón de Europa. Campeón del mundo, campeón de la Supercopa de Europa. Más allá de la seriedad y del momento solemne, ¿te acuerdas de alguien...? Echas la mirada atrás, ¿te acuerdas en este momento tan emocionante de alguien en especial? ¿De alguien? De alguien, sí. No, bueno. No, alguien en particular, no. Lo que sí es para... para toda mi familia. En el sentido que están siempre ahí, que tú puedas hacer las cosas bien o mal. Están siempre ahí apoyándote. Entonces, si pienso, pienso en la familia. Pero también digo, doy las gracias a los jugadores, porque lo que están haciendo es una cosa fenomenal. Todos. El que juega más, el que juega menos, pero están todos metidos. Vamos en el mismo camino y eso es importante para conseguir cosas. Las últimas dos, por favor, ir. Y luego terminamos con el... Hola. ¿Qué tal? Zidane, enhorabuena. Rubén Cañizares, de ABC. Le he visto mientras recogía, iba a recoger el premio, el título con los jugadores, que ha tenido una breve charla, 5-10 segundos al oído. Florentino, usted, usted, Florentino, los dos muy sonrientes, muy felices. ¿Qué le ha dicho el presidente? Bueno, feliz. Feliz. Me decía que es otro trofeo para el Madrid, otro trofeo para mí, para el equipo. Nada, solo, ¿sabes? En este momento, de todas formas, aparte de decir felicidades uno al otro, nada. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, yo veo el país. Felicidades. Quería preguntarle por el Banquillo del Madrid, que es un sitio que normalmente desgasta mucho por la responsabilidad, la presión, la exigencia. Quería saber cómo ha hecho usted para que no le desgaste tanto o para que al menos nosotros no lo veamos y si se ha acostumbrado a sufrir. Es que no existe. Desgaste. Mira, no tengo voz y dentro estoy, pero de verdad, cansado, además, porque no he encontrado la manera de dormir bien. Entonces, me faltan un poco de horas para dormir, pero bueno. Ahora me da igual, me da igual porque conseguimos una cosa grande otra vez. Y como te decía, como decía yo antes, tenemos la suerte de tener un poco de días ahora, descansar y luego volver al trabajo otra vez. Pero la presión, el estrés, está ahí. Esto no podemos cambiar. Desgaste lo voy a tener hasta que me quedo en este club. Venga, gracias. Gracias a todos y felicidades. Gracias, padre. Gracias. Gracias. Gracias.